Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado del mundo de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a iniciar con la película La hija de todas las rabias, una película nicaragüense. Esta historia tiene como escenario uno de los tiraderos de basura más grandes de Latinoamérica. Está en la cabeza también. ¿Qué te he dicho? Entra en alto. Si quieres algo, tienes que pelear por eso. Enseñame tu cara. Mi nombre es Laura Baumeister. La película que estoy presentando en el concurso de ópera prima, acá en los premios platinos, se llama La hija de todas las rabias y trata de una niña, María, de nueve años, que vive con su mamá en la periferia de Managua, Nicaragua, al lado del vertedero más grande de la ciudad. Y se encargan de recolectar basura, pero también vender perros de pura raza en el mercado informal. Y la película arranca un poco cuando la camada de perritos recién nacidos por un accidente se le muere a María y su madre se mete en líos económicos y la tiene que dejar en una fábrica de reciclaje, donde también hay otros niños abandonados y ella tiene que aprender a sobrellevar la desaparición de su madre, haciendo uso de su imaginación y de sus nuevas amistades. Es que no puede venir conmigo. María, María. Hay que ir a ti. ¿A ti? Vas a tener que trabajar. Que no desperdicemos nada. ¿Cuántos niños tienen aquí? ¿Por qué surge la hija? Yo en mis cortos ya venía trabajando la relación madre-hija. Ese fue como una obsesión mía que cantó en la ópera prima. O sea, cuestionar un poco ese vínculo que está profundamente atravesado por el amor, pero también por otras emociones igual de fuertes. Entonces, sabiendo eso, estaba esta locación que yo había conocido de adolescente, porque mi colegio tenía un programa social al que íbamos a enseñarles a niños a leer y escribir, y desde entonces me impactó. O sea, me impactó como la mancha brava de basura, me impactó las dinámicas de vida que se daban ahí, me impactó la proximidad, obviamente, con el lago. O sea, el desastre ambiental. Y a la hora de regresar y hacer toda la vuelta de los estudios, los cortometrajes, era bueno, para mí las locaciones pueden ser un personaje, y este lugar definitivamente es uno que yo no he podido olvidar. Entonces, hagamos el ejercicio de llevar esta película a ese lugar. Y así fue como surge esta, digamos, comunión entre un tema que a mí me gustaba y un espacio que me obsesionó. La película Ángel marca el debut como director del también actor José Meléndez. El actor José Meléndez debuta como director con la película Ángel, que recientemente tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine de Bruselas. La historia va acerca de dos personajes con una vida errante que se cruzan en el camino y son dos personajes homosexuales de diferentes sexos que se enamoran. Además de dirigir, escribió el guión y protagoniza la película. Era necesario hacerlo de esa forma, pues el largometraje tiene escenas que dejan poco a la imaginación y hubiera sido difícil encontrar un actor que quisiera interpretar a este personaje, un joven que vende ratos de placer al mejor postor. Quería contar una historia de un personaje que no hablara nunca también. O sea, como que todo fueran acciones y que nunca escucháramos su voz y lo conociéramos a partir de otro personaje que es Lu, que ella nos cuenta la historia de este personaje y quién sabe si nos está diciendo la verdad o solo nos está contando algo que ella imaginó o que algo como ella se enamoró. Un día me dijo que se iba a ir. Aún se espera su estreno en México, algo que no parece fácil pues ya ha sido rechazado de varios festivales nacionales. Ángel es un corto lleno de atmósferas y sordidez que ataca directamente a las tripas del espectador. Como cada semana en Marquesina les recomendamos una serie de películas que pasarán por la señal de MX en nuestro cine y que no se deben de perder. En esta ocasión tendremos una programación especial por el Día de las Madres. Estás muy ojerosa. Estuviste llorando. Como parte de la programación especial del Día de las Madres, se presentará El secreto de Romelia, de Buzzi Cortés, la primera película producida en el marco del proyecto Ópera Prima del Centro de Capacitación Cinematográfica. La historia es una adaptación libre del cuento El Viudo Román de la escritora Rosario Castellanos. En ella podemos ver a tres generaciones de mujeres y sus particulares formas de entender la virginidad y el amor. La cinta ganó numerosos premios, entre ellos el Ariel a Mejor Ópera Prima, a Mejor Música y el de Mejor Actriz para Dolores Beristain. ¿Y por qué a mis hermanas no les gusta que yo las vea? Todo bien. Hasta que me encontré a esos leperos. La habitación es un largometraje que conjunta ocho historias de ocho directores mexicanos que acontecen en una misma casa. A través de estos relatos se hace un recorrido de momentos claves en la historia de la Ciudad de México, desde la época del Porfiriato a la actualidad, y de cómo estos repercuten en los personajes que habitan este espacio. Previo a la transmisión del largometraje, te invitamos a ver la temporada 2 de Hecho en Churu, en donde podrás ver una entrevista con los realizadores de la película. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Me encantan los payasos! Pero cuando ya era muy evidente la carrilla de la gente, de los chamacos de mis compañeros... Etiqueta no rigurosa es un documental de Cristina Herrera Borges, que narra la historia de Víctor y Fernando, la primera pareja gay en casarse en Baja California. A lo largo de la película podemos ver cómo esta pareja de estilistas lucha porque su derecho al matrimonio igualitario se ha garantizado, y se encuentra con múltiples trabas por parte del Ayuntamiento de Mexicali. Se enfrentan al abandono por parte de familiares y amigos, sin embargo, también despiertan a miembros de la sociedad, quienes están dispuestos a combatir junto con ellos la homofobia y la desigualdad. Música Pues ya estamos de vuelta y tenemos una invitada esta semana en Marquesina, Milka Ibáñez, directora general del Festival 24 Risas por Segundo. ¿Cómo estás, Milka? Querido, pues no, pues muchísimas gracias porque nos des este espacio otra vez. Sí, han pasado ya ocho largos años. Empezamos a hablar hace ya muchos años, justamente, que tenías la intención junto con Rafa Martínez de hacer este festival, y ya van a llegar a la número ocho. Ocho es mi relación más larga que he tenido. Ocho años ya, siete de ediciones especiales, o sea, oficiales, ¿no? Porque con el COVID hicimos una retrospectiva del festival, y ahora volvemos otra vez a sentir un festival como al inicio, pero también un poco más maduros, ¿no? Tanto como en programación como en personas, estamos como más listos para esto. Así es, desde el inicio uno de los conflictos es, en términos generales en la industria y en el tema de festivales, es que la comedia siempre queda un poco de lado, ¿no? Y entonces este festival, pues abre esa posibilidad para muchas producciones que prácticamente no tenían cabida en otros encuentros cinematográficos más que en este. Y ese es un poco el espíritu de 24 Risas por Segundo. Pero cuéntanos un poco acerca de cómo ha ido evolucionando y qué nos espera para esta edición. Pues bueno, evolucionamos, el primer año, todavía lo recuerdo muy bien, empezamos con películas invitadas, ¿no? No me acuerdo si tuvimos cortometrajes o tuvimos muy poquitos, solo una sede, ¿no? Como muy controlado, también ir midiendo un poco de lo que iba a pasar, ¿no? Precisamente por este poquito de miedo, ¿no? De que la comedia de pronto no es tomada en serio y nosotros sí nos la tomamos en serio. De hecho, es el eslogan, nos tomamos la comedia en serio. Porque sí, es un nicho y es una oportunidad que aparte el público es la que más consume, ¿no? Gracias. El género que más consume. Y a veces los festivales olvidamos al público y nos enfocamos más en la industria, ¿no? Lo cual está bien porque también estás formando gente y es parte de un festival de cine. Pero creo que la creación de públicos a partir de la comedia es algo que a nosotros nos encanta. Entonces empezamos con eso, luego empezamos a meter ya competencia, ¿no? Convocatoria. Y eso nos da mucho gusto porque vemos que los primeros años llegaban con cortometrajes, ¿no? Y ahora tenemos largometrajes de estas personas. Entonces creo que el festival ha estado creciendo junto con los realizadores y las realizadoras. Y eso es maravilloso para nosotros, ¿no? Entonces este año, por ejemplo, tenemos 37 películas, ¿no? Este, cinco largometrajes mexicanos que son Vestida de Blanco. La película que se estrenó internacional, muy divertida. Para todos los que hagan cine, por favor, vayan a ver esa película. Porque es de un grupo de gente en Campeche que está haciendo una película independiente. Quien lo haya sufrido, creo que él se va... Sufrido divertido, ¿no? Identificar con esta historia. Se va a identificar con esta historia, ¿no? También tenemos un viaje a la India. Tenemos la película de Gil, la de Amores Incompletos, que estrenó en Los Cabos, que es una película entrañable también. Aquí estuvo hace un par de semanas. Sí, exacto. Ahí estuve checando. Estuve checando. Y Gil fue uno de los realizadores que tuvo corto con nosotros y ahora está con su largo, ¿no? Este, Mariano también hizo eso con Efímera. Entonces, nos da muchísimo gusto tener este crecimiento, ¿no? Tenemos estos cinco largometrajes que, aparte, compiten por el premio del público en el Cine Tonalá. Eso es muy importante porque el jurado aquí es el público, precisamente. Así es. También tenemos dos largometrajes internacionales que son estrenos en México. Uno es A la Vida, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Una combinación bastante interesante, ¿no? Y también tenemos Benite Pacá Maracaibo, que, pues, están haciendo ruidos en redes y vayan a verla. Está muy divertida, ¿no? Y los cortometrajes también que son 23 cortometrajes, 15 mexicanos y 13 extranjeros. Andamos en pláticas también con un canal, conocido canal por aquí, para ver si podemos extender y hacer también un poco más grande el festival a que no se queda Ciudad de México, sino a través de la televisión, pues, llegar a otros públicos que, como personas que somos de fuera de la Ciudad de México, se nos hace también muy importante, ¿no? Y los homenajes. De entrada, inauguramos con nuestros aniversarios. El décimo aniversario de la película Tercera Llamada, que tiene un cast impresionante. Del director Francisco Franco. Exacto. Y escrito por la guionista y actriz María René Prudencio, que ganó el Ariel por un mejor script en su momento. Entonces, bueno, vamos a tener esa inauguración en el World Trade Center, en Cinemas World Trade Center, que también tienen mes y medio. Una iniciativa bastante padre porque no es un complejo como los comerciales, ¿no? Sí. Pero tiene la estructura de... Digamos que es un cine que, bueno, originalmente era el Cinemex World Trade Center, ¿no? Exacto. Que desaparecieron, se crearon estos cinemas. Me parece fantástico. Me parece fantástico que tengan Tercera Llamada en su décimo aniversario. No, es una joya. Una joya que tiene que ver como justo lo que pasa detrás de una gran producción de una obra de teatro. Francisco Franco también es director de teatro y entonces ahí se conjunta. Lo entiende muy bien. Lo entiende muy bien. Tiene grandes actuaciones. Tiene a Mariana Treviño por ahí. Mariana Treviño. Cecilia Suárez. Moisés Arismendi. Sale Anabel Ferrera, nuestra queridísima dorada, que fue nuestra madrina el primer año. Nos dio la patada de buena suerte. También, pues, Rebeca Jones, ¿no? Que acaba de morir. ¿Y qué tiene que hacer el público para ir a asistir a esta inauguración? La inauguración, estamos a punto de sacar la dinámica porque son lugares contados, pero vemos la forma para eso, para que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales y estén atentos de las dinámicas para esta inauguración. ¿Cuáles son? Que son arroba, en Facebook estamos como Festival Internacional de Cine y Comedia, 24 risas por segundo. En Twitter estamos como arroba 24 con número Festival XC. Como digo siempre, no nos alcanzó para el segundo. Y en Instagram como arroba 24 risas X segundo guión fest. Sí, bueno, ahí las tienen, ¿no? Nos ibas a contar de los homenajes que tienen este año. Muchísimas. Han tenido ahí ya varios, o sea, tenían justo a Anabel Ferreira, estuvo por ahí Lalo España y han tenido diferentes, ¿no? A las ficheras, que fue un poco, de pronto sí hubo unas cuantas cosas, ¿no? Extrañas. Pero al final es parte de la industria. Sí, es parte de la industria. O sea, no podemos, que ahora no sea más complejo, ¿no? En un momento histórico fue importante y salvó a la industria cinematográfica y son grandes actores. Así es. Y este año tenemos un homenaje para Mónica Huarte, que bueno, la podemos ver en la serie maravillosa que me encanta de 40 y 20. Sí. Es muy divertida y bueno, ha estado en cortometrajes y películas. En un montón. Un montón. O sea, no paramos, ¿no? Y eso va a ser el día de la inauguración. Y también gracias a la Facultad de Cine tendremos un evento también cerrado, pero vamos a ver la dinámica para poder hacer que el público también asista a Carlos Cuarón. Lo cual nos parece importante, por lo general los homenajes siempre son a un director o actor. Nunca estamos como homenajeando a los que también hacen posible, ¿no? O sea, en una de esas productores, alguna vez me tocó en Ferato también un homenaje a productor, pero pocas veces se hace un homenaje al productor, productora o al guionista, ¿no? Que al final es el que concentra la historia. Entonces, bueno, este año va a ser a Carlos Cuarón, que también es director, ¿no? Pero ha trabajado más como guionista y estamos muy, muy emocionados. Pues también tiene una película de comedia muy entretenida como director, ¿no? Es que es Rudo y Curse. Rudo y Curse. Que le va muy bien, a mí me gusta bastante esa película. Es muy buena y nadie va a negar la canción, ¿no? Sí. Escucha Rudo y Curse y así. Con Gael García. Quiero que me quieras, ¿no? Quiero escuchar de cantarla. A lo mejor me la aviento, ¿eh? No sabes. En este festival pueden pasar muchas sorpresas. ¿Qué otras sorpresas justamente va a haber? Pues bueno, vamos a tener este, pues en realidad, ah, la plática, una muy importante. Empezamos desde el año pasado con una sección que es hacer reflexión a partir de la comedia, ¿no? Temas serios a partir de la comedia. Y este año, la vez pasada, fueron las mujeres en la comedia. Estuvo bastante interesante. Y este año tenemos junto con Rehability Film Festival, que es un festival de Estados Unidos, de Nueva York, que ahora tiene su sede aquí en Ciudad de México con Marta Claudia Moreno. Es un festival para personas de personas y para personas con discapacidad, pensando en reflexionar sobre estos temas, ¿no? No en la parte de inclusión, porque ayer lo dijo Marta Claudia en la conferencia de prensa. Ya decir inclusión estás... Excluyendo. Excluyendo. Ya es una palabra que excluye. Diviéndose, parando. Y de pronto, por querer ser políticamente correctos, en realidad desconocemos, ¿no? Yo incluso puedo decir, yo desconozco, ¿no? Yo le dije a Marta Claudia, por eso se me hace importante. Desconozco. Entonces, vamos a tener a Marta Claudia junto con Quique Bien Parado, que es un stand-opero, que tiene años en el... El primer año estuvo con nosotros también en el festival. Sí, tenía una parte de stand-up. En la parte de stand-up, y la verdad que te hace reflexionar de todo el día a día que tiene que vivir la gente con discapacidad en esta ciudad donde... Súbete al metro, ¿no? Así es. Pues este es un festival, como ya decías, que tiene que ver con la risa, con la comedia, pero muy serio. Milka, te agradecemos muchísimo que has estado con nosotros aquí. Y por supuesto, ¿no? Estaremos muy pendientes de las redes sociales para ver todo lo demás que viene y por las dinámicas que hay para asistir a la ceremonia de inauguración. Ahora sí, dinos dónde podemos encontrar todos los detalles del festival. Pueden encontrarlo en la página www.festival24risas.com. El 24 con número, ahí estarán todos los detalles. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Milka. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de la película Los Plebes, que retrata la vida cotidiana de jóvenes sicarios. Este documental ya tuvo su estreno en la Cineteca Nacional y después recorrerá el resto del país. ¿Qué hace un joven sicario en su tiempo libre? Esta pregunta la responden los directores Eduardo Girald y Emanuel Mazú en la película Los Plebes. Es un retrato del eslabón más débil y el mayoritario, porque la mayor parte de los grupos criminales están conformados por esta carne cañón. Son narcomillenials sumergidos en las redes sociales y los videojuegos, asesinos a sueldo mal pagados y fácilmente reemplazables. Esta es una película sobre la degradación de un país vista a través de los ojos de su juventud, que ve en el crimen organizado una forma de vida que poco a poco se hace más cotidiana. Estos chicos, ¿qué hacen en su tiempo libre y qué tan diferentes son a cualquier otro adolescente? O ¿qué tanto la exposición a violencia extrema les ha destruido la capacidad de ser jóvenes? Los Plebes se aleja del sensacionalismo y el morbo. La vida de estos jóvenes es rutinaria y aburrida, y el largometraje apenas abre una rendija a su vida criminal, que al final no es suficiente para mantener la atención del espectador. El título de esta película lo dice todo. Se llama Hasta la madre del día de las madres. Ya está disponible en Amazon Prime la película Hasta la madre del día de las madres, protagonizada por Annette Michel y Leticia Guijara, una comedia en la que dos mujeres completamente diferentes se cuestionen su rol como mamás después de un catastrófico día de las madres. Odio el día de las madres. Yo solo no quiero que se sientan de que pasaste el día de las madres con mi mamá. Mi amor, ni siquiera sé si nos va a abrir. Yo creo que está muy bien que cada quien quiera disfrutarlo desde su lugar, desde lo que le parece bonito, de lo que le interesa. Obviamente me pasa un poco lo mismo, ¿no? Los tiempos con mi mamá como hija, muy distintos a los que vivo yo. Por fin voy a disfrutar mi día. Regalos. Pues que desacralicemos el día, ¿no? Yo sí creo que el día que le quitemos todas estas capas, desde cursilería hasta sentimentalismo, hasta deber ser, lo vamos a pasar mucho mejor. O sea, está padre que exista, ¿sabes? Yo hace ratito en otra entrevista decía que recuerdo con mucho cariño todos los disfraces que me tuve que poner durante la primaria, ¿sabes? Y todos los números musicales que me aprendí. Toda esa parte me encanta. Lo que no me gusta es justo este deber ser que se le ha ido poniendo y este pensar que tenemos que ser felices ese día más que otros días, ¿no? ¡No he vivido nada! Lidia, sí te recuerdo, ¿no? Que todavía tenemos que ir a recoger a nuestras mamás. Sí, sí, pero mejor llévenos a la delegación. ¡Oiganla! Bueno, nosotros con esto nos despedimos, pero en esta ocasión les vamos a recomendar dos películas. La primera de ellas es Club Sandwich del director Fernando Emque, una película que tuvo reconocimientos internacionales en múltiples festivales. La historia gira en torno a una madre y su hijo. Ellos tienen una relación muy cercana que se quebranta cuando van de vacaciones a la playa, pues este joven adolescente se enamora perdidamente de una chica que lo introduce al mundo del amor y el sexo. La otra película es 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, una película mexicana que fue reconocida ampliamente en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que tiene como contexto estos juegos de internet que terminan con el suicidio. No les cuento más, no se la pierdan esta noche por MX Nuestro Cine. Yo soy Julio López, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!